Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos Conocerán la verdad y la verdad los hará libres Ellos le respondieron, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo puedes decir entonces ustedes serán libres? Jesús le respondió, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado El esclavo no permanece para siempre en la casa El hijo en cambio permanece para siempre Por eso, si el hijo los libera, ustedes serán realmente libres Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham Pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes Yo digo lo que he visto junto al Padre y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre Ellos le replicaron Nuestro Padre es Abraham Y Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham Obrarían como él Pero ahora quieren matarme a mí Al hombre que les dice la verdad Que ha oído de Dios Abraham no hizo esto Pero ustedes sobran como su Padre Ellos le dijeron nosotros No hemos nacido de la prostitución Tenemos un solo Padre que es Dios Jesús prosiguió Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían Porque yo he salido de Dios y vengo de Él No he venido por mí mismo Sino que Él me envió Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Si nos alejamos de Dios ciertamente Y nos cerramos a los hermanos Se enfría todo amor Toda relación Y en este sentido nos va presentando San Juan A través de esta lectura No podemos separarnos Es la humanidad Es la fraternidad Es el hermano Es el que necesita Es el que está a tu lado Y por lo tanto Si se enfría el amor Nosotros sabemos Que cuando se enfría todo amor También todo muere Todo se endurece Nuestra propia mente Nuestro propio corazón Ahora La iglesia de por sí nos enseña Creo Para entender y entusiasmar Para creer Creo Para entender Y entiendo Para creer Entonces el creer Es adherirnos a Dios Pero es Justamente para que nosotros Podamos entender Pero también entendemos Y en la medida En que entendemos Nosotros creemos En el Señor Queridos hermanos Entonces vamos a pedir También esta gracia Hoy para nosotros Ya llega esa pedamina Lleva ya esa Porque aquí el Señor Nos está diciendo Directamente Si ustedes permanecen Fiel a mi palabra El permanecer En la fidelidad De Dios El hacer el camino De la fidelidad Hacia Dios Es la propuesta Que hoy el Evangelio Y la palabra del Señor Nos está dando No es fácil Seguir al Señor No es fácil Comprometernos Directamente Con el Señor No es fácil Entonces queridos hermanos Si nosotros Primero decíamos No entendemos No sabemos Vamos hoy En esta Eucaristía A pedir su gracia Que nos acompañe Y que nos dé Esa luz Que nos ilumina Para que entendamos Todo este misterio De salvación Que el Señor Nos ofrece Que así sea Que así sea Que así sea